En nuestra universidad tenemos una modalidad de estudio que lleva por nombre Cuatrimestre Cero. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a ver a la subdirectora de Servicios Escolares, Marina Sánchez, que nos platica sobre esta modalidad. El Cuatrimestre Cero está dirigido principalmente a los jóvenes que quieran estudiar en la universidad, que tengan interés de estudiar con nosotros, sea que estén concluyendo su bachillerato o ya lo hayan concluido. Pero también está abierto a cualquier otra persona, si los papás ven que sus hijos van a entrar en otra universidad o algo y quieren que ellos sepan más de matemáticas, sepan más de expresión oral y escrita o algo así, o que confirmen su interés vocacional, ellos también los pueden inscribir, ¿no? Igual sabemos que hay personas que dejaron de alguna manera pausados sus estudios, que egresaron hace dos años, tres años o más tiempo y que por algún motivo no han retomado su carrera, formación académica, pues también está dirigido para ellos. Si ellos tienen interés en retomar sus estudios en esta universidad o en cualquier otro sistema, ellos también pueden venir de alguna manera, inscribirse. Ellos, pues el sistema, el cuatrimestre cero se imparte los sábados, entonces pensamos que es una opción muy flexible para todas aquellas personas que quieran cursar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los sábados y empieza a partir de finales de febrero de este año. Son 12 sesiones de 6 horas cada una. Nuestra capacidad instalada, pues está limitada. Nosotros también, como brindamos como universidad los cursos externos de idiomas, ellos también se brindan de manera presencial en forma sabatina. Entonces eso nos permite recibir a no más de 320 personas distribuidas en los programas educativos que se ofertan, que son todos, todos los de TCU, de nuestra oferta educativa, entonces no podemos recibir a más de esas personas. Por eso es bien importante que hagan sus trámites en tiempo. Está abierto el registro del 2 de enero al 17 de febrero para que puedan concluir su registro. Sí, pues los invitamos. El servicio que les damos en esta universidad es de muy alta calidad. Las personas que imparten el cuatrimestre cero, los que coordinan el cuatrimestre cero, son personas muy destacadas. Todo el personal docente de esta universidad tiene experiencia a nivel docencia, pero sobre todo experiencia laboral. Y es algo que no en otras universidades se puede confirmar o se puede de alguna manera destacar. Entonces los esperamos. Las puertas están abiertas para ustedes. Y muchas gracias.